¿Qué tal amigos? El día de hoy prepararemos un cóctel llamado Doncella de Durazno. Espero que les guste. Lo primero que haremos será siempre enfriar nuestra copa. En este caso lo enfriaremos con hielo. Vertemos hielo dentro de nuestra copa y luego posteriormente lo pasamos a reservar. Ya para este entonces nuestra copa estará fría al momento de servir nuestro cóctel. Ahora verteremos dos onzas de pisco en una licuadora. En este caso hemos utilizado el pisco quebranta. Verteremos una onza del almíbar del durazno para que le dé un poco de dulzor. Ahora mediremos tres onzas de leche. De preferencia que la leche esté fría para que no haya un golpe de calor con nuestro cóctel. Bien, ahora echaremos las dos rodajas de durazno. Agregaremos hielo para hacer nuestro batido. Y ahora procederemos a licuar más o menos unos 20 a 30 segundos para que todo esté mezclado y esté cremoso. Una vez acabado procedemos a retirar el hielo de nuestra copa que ahora ya está fría y procederemos a servir nuestro cóctel en ella. Vertemos todo. Le colocamos un par de sorbetes para que pueda ser degustado. También podemos poner como decoración un marrosquino en el borde de la copa. Y ahora daremos los ingredientes. Espero que les haya gustado. Espero que disfruten de este cóctel y nos sigan en nuestro canal. Gracias.